Buenas tardes, vamos a presentar la segunda apertura del proceso de incubadora 2022. Estamos con representantes de las cuatro compañías seleccionadas en esta edición y vamos a abrir las puertas del Corral de Comedias al Calabrares el fin de semana del 4 y 5 de junio. Hay entradas reducidas de precio, la idea es concitar al mayor número de público posible para devolverles a las compañías estas exploraciones, tentativas en torno a los cuatro proyectos. Vamos a comenzar el sábado 4 de junio a las 8 de la tarde con Comunidad de Laurencias y tenemos a Jessica Huerta, directora del colectivo Las Laurencias, para que nos cuenten así brevemente qué nos vamos a encontrar en esta apertura de Nido, como lo hemos llamado. Hola Jessica. Hola, bueno, les cuento, estamos trabajando con un colectivo de nueve mujeres que venimos de distintas partes del mundo, Ucrania, Perú, Venezuela, España y Chile, a partir del monólogo de Laurencia, este icónico monólogo de Fuento Bejuna de Lope de Vega. Estamos buscando distintas maneras en que este monólogo aparezca, cómo nos repercute, cómo nos resuena en las actrices, en todos los elementos de la puesta en escena y lo que se van a encontrar el sábado 4 de junio es un rompecabezas que estamos armando con los distintos materiales, donde el texto aparece de distintos lugares y donde también hay conectores como por ejemplo las biografías de las actrices y también maneras de trabajar con el texto desde la construcción de personajes, pero también desde otros lugares, como por ejemplo una polifonía a partir del texto en los balcones del teatro. Entonces es eso, un rompecabezas y los superinvitamos. Muy bien, muchas gracias Jessica por contarnos así de manera sintética que nos vamos a encontrar. Eso es el sábado 4 de junio, el domingo 5 de junio a la 1 de la tarde. Tendremos a Producciones Kepler con Viviana Narciso y tenemos aquí a Hecha Sol Arredada. Cuéntanos. Pues también vamos un poco en la línea del rompecabezas. Lo nuestro es un calidoscopio o un multiverso, depende de quien me lo cuente, sobre la figura de Sor Juanes de la Cruz o Juanes de Advaje. Y lo que estamos haciendo es tratar de poner sobre la mesa todas las biografías posibles, todas las leyendas negras, teorías, censuras sobre su biografía y sobre en realidad la figura de esta pedazo de mujer. Y como esqueleto estamos utilizando toda su obra poética, preciosa, y en especial el autosacramental que ella escribe del divino Narciso, que no voy a hacer spoilers porque, como dice Jessica, os superinvitamos a que vengáis a verlo. Porque nos parece que es una versión no autorizada del mito de Narciso. No hay problemas a mucha gente de Nueva España de ese momento. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Eso ocurrirá el domingo 5 de junio a la 1 de la tarde. El mismo día, 5 de junio, a las 6 de la tarde, podremos asistir a la apertura de puertas del proceso de la esclava del demonio. Y tenemos con nosotros a Esther Verzal, de la compañía H. El Arce. Hola, Esther. Hola. Pues lo que el público se va a encontrar el domingo 5, nosotros en mayo hicimos una muestra de los primeros 15 minutos de la pieza, tal cual queremos que sea. Y hicimos otros 15 minutos de cómo continuaría la obra, pero explicándolo. Ahora, nos hemos puesto a ensayar, que viene a ser que hemos hecho la segunda parte todo el rato. Y nos hemos puesto a ensayar las escenas por separado, sin orden, para luego ver cómo se juntan todas. Al final no sabemos cuántas escenas nos va a dar tiempo a ensayar, cuántas escenas nos va a dar tiempo a llevar, pero bueno, lo que va a ser, va a ser todo lo que podamos conseguir juntito, de la locura en la que estamos montados, de esta adaptación del esclavo del demonio de Antonio Mira, en un ambiente así muy queer, muy loco, y como una gala drag, juntando todo lo que podamos juntar. Entonces es un poco la aventura. Fantástico. Muchas gracias, Esther. De hecho, por eso animamos al público a asistir. Súper invitados. Por eso, para completar, de alguna manera, para completar un poco esto, las tentativas, los rompecabezas, los pedazos de cosas, ¿no? Y poder asistir a cómo se anidan cuatro proyectos, o cuatro meriones, y a ver cómo explosionan, o cómo imaginamos que pueden eclosionar en un futuro, que esperemos que sea cercano. Bueno, y terminaremos el domingo 5 de junio, a las ocho y media de la tarde, con El mundo y cómo se juega, a partir del Gran Teatro del Mundo de Calderón, del colectivo Valentín y Novácova. Tenemos con nosotros a Amigo Valentín. Así que nada, cuando quieras, Miguel. Bueno, pues sí, nosotros estamos haciendo un juego, estamos construyendo un juego que empieza en el teatro, pero lo desborda a partir de esta idea barroca del teatro del mundo. Y lo estamos haciendo utilizando el auto de Calderón, que se llama El Gran Teatro del Mundo, y en el cual hay un autor que es Dios y que reparte unos papeles. Y nos preguntamos cómo podemos trasladar esta idea a la experiencia del propio espectador. Si al espectador se le reparten papeles, si se le hace participar de un juego, y de alguna forma observar la propia ciudad como si fuese una obra de teatro. Así que nada, estamos muy ilusionados, con muchas ganas de jugar, y necesitamos precisamente que vengáis para que juguéis con nosotros. Andaste con Miguel, pues nada. De hecho, la invitación un poco es que la gente pueda acercarse a Alcalá de Henares, como ciudad histórica además, y cuna del teatro y de las artes, y que puedan venir el sábado por la tarde a ver Comunidad de Lorencia, cenar allí, y el domingo pasar el día. Venirte por la mañana, comer allí, merendar, estar todo el día alrededor del Corral de Comedias, y bueno, creemos que va a ser un día y medio muy intenso y muy interesante. Así que muchas gracias compañías, nos vemos en el Corral de Comedias. Gracias. Gracias.